Y esta semana estuvimos de celebración por cuenta de los cuatro años de la estrategia del Gobierno Nacional de Cero a Siempre, que busca brindar atención y desarrollo integral a los niños y niñas de cero a cinco años de nuestro país. El mandatario dijo que la mejor inversión para el futuro del país es la que se hace en la niñez. Hasta el Centro de Desarrollo Infantil El Guadual en Villarrica, Cauca, llegó el presidente Santos acompañado de su esposa, la señora María Clemencia Rodríguez, para unirse a la celebración de los cuatro años de la estrategia de Cero a Siempre. De eso se trata este programa de Cero a Siempre, que todos los niños de Colombia, todos tengan un cuidado mínimo, un cuidado integral para que puedan ser el día de mañana mejores ciudadanos. Hoy, Villarrica, la comunidad villarricense, se siente feliz, contenta de este nuevo tránsito que pudimos hacer en este lugar tan precioso, en donde tuvimos mejor calidad de vida. No solamente las docentes, sino también hablamos de los niños y de las niñas, quienes son los más beneficiados en este lugar. Los niños violinistas de los municipios de Villarrica y Puerto Tejada fueron los encargados de iniciar la conmemoración de un año más de esta iniciativa, en la que los sectores público y privado, las organizaciones civiles y la cooperación internacional unen sus esfuerzos en favor de la primera infancia. Y aquí está, señor presidente, su gestión, dándole aprendizajes significativos a los niños y a las niñas. En este lugar, ellos lo tienen todo al alcance, gracias a Dios, los juegos, los juguetes y una alimentación muy balanceada. 9.5 billones de pesos es la cifra que ha invertido el gobierno nacional en la estrategia de Cero a Siempre, lo que ha permitido garantizar la atención integral a más de un millón de niños y niñas de cero a cinco años de edad. Ya llevamos un millón de niños como estos, protegidos, cuidados, preparándolos para que lleguen al colegio bien formados, bien nutridos, con ganas de aprender. Y por eso es tan importante esta política de primera infancia. La meta del gobierno nacional para el año 2018 es que cerca de dos millones de niñas y niños en situación vulnerable reciban atención integral en educación, salud, nutrición y seguridad.